¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Gracias por seguir aquí en el canal, gracias por las suscripciones y gracias por el apoyo. Hoy vengo con otra recomendación, esta vez aún sin probar el equipo, es decir, estoy haciendo la primera recomendación sin probar el equipo porque lo que quiero recomendar, aparte del equipo cuando lo pruebe, pues es el servicio. Vamos a estar hablando sobre eso. Estoy hablando sobre este equipo, es de Hewlett, la compañía Hewlett Packet, es un OfficeJet, el modelo 4650, es para pequeñas oficinas o oficinas y tiene varias funciones, lo pueden funcionar en wireless para imprimir como un fax, como un scan y como una fotocopiadora. Voy a estar hablando un poquitico sobre por qué adquirí, esto lo compré yo la semana pasada, este producto. Lo primero que tengo que decir antes de hacer el unboxing es hacer la historia por qué estoy cambiando a Hewlett Packet. Yo he estado usando por muchos, pero por muchos años en mi oficina, la compañía de Epson. O sea, la conocen, la están viendo ahora ahí en pantalla. Yo he estado usando esta compañía Epson por muchísimo, muchísimo tiempo y realmente me iba bien. Hasta que he empezado a tener problemas ya con este equipo que tengo, que es el Epson, el XP820 específicamente. Quiero dejarles saber a todos ustedes que todas estas compañías, hay veces que usted va a la tienda a comprarlo y usted ve que el equipo vale 60, 40, 50, 70 dólares, menos de 100 dólares. Y cuando va a comprar la tinta, porque se le acaba la tinta, se dan cuenta que la tinta, los cartuchos valen más que lo que cuesta el propio equipo. Y eso es porque el negocio de estas compañías no está en el equipo como tal, sino en las tintas. Con este equipo, el Epson que yo tenía anteriormente, no este, con el Epson, yo tuve muchos problemas con la tinta porque se acababa muy rápido y la tinta es súper, súper costosa. Cada vez que yo iba a comprar un juego de paquetes de tinta, pues no bajaban de los 60 dólares aproximadamente. Y si yo tengo que hacer esta compra 2, 3, 4 veces en el año, pues estamos hablando de casi 200 dólares o 200 y tantos dólares en el año solamente en gastos de tinta. Es mucho y yo realmente en mi oficina, los printeos que hago, los printers que yo hago, no son muchos. No creo que pasen en el mes de 15 páginas. Es decir que me parece que era un abuso ya y un problema a lo que yo estaba teniendo con este equipo. Entonces ahora aproveché que se me vaciaron las tintas otra vez del Epson y fui a la tienda a investigar ya con un poquitico más de tiempo para este producto. Y para mi sorpresa, for my surprise, me encuentro con este, con el Hewitt Packet, el OfficeJet 4650. Tú vas a decir qué tiene de particular esto. Bueno, realmente me sorprendió en dos maneras. Uno, porque el precio, como dije del equipo, está ahora mismo sobre los 60 dólares, por ahí. Pero lo que me sorprende es el plan que tienen para la tinta. Ya ustedes saben todos los cuentos que le hice con respecto a la tinta, ¿verdad? Bueno, Hewitt Packet tiene este programa ahora que está aquí con esta tarjetita que se llama Print Free for Life. Printé de por vida gratis. Y es varios planes que ellos tienen cuando tú compras un Hewitt Packet. Aquí están los diferentes planes. Los voy a estar haciendo con la cámara de arriba. Pero tienen inclusive un plan gratis para las personas que printean mensualmente menos de 15 páginas. Hay gente, hay personas que sí realmente utilizan el printer muy poco. Yo quizás me pase un poquitico, pero estoy por ahí, más o menos por ese número. Pero si no, también tienen planes para 50 páginas en el mes, para 100 páginas en el mes, para 300 páginas en el mes, ¿qué son estos planes? Bueno, el plan gratis que ellos tienen, que son hasta 15 páginas mensuales, pues como estos printers están conectados a internet, el printer se va a comunicar con Hewitt Packet y le va a dejar saber a Hewitt Packet que yo me estoy quedando sin tinta. Y Hewitt Packet, sin yo hacer nada, va a mandar a la puerta de mi casa la tinta sin costarme un centavo. ¡Ah! Eso está bueno. Ese es el plan gratis. El plan tiene, por supuesto, si, bueno, yo no, David, yo hago más de 15 copias en el mes. Bueno, puedes comprar el plan, por ejemplo, de 50 copias en el mes. Ese plan cuesta 3 dólares mensuales. Te vas a inscribir en ese plan, vas a pagar 3 dólares mensuales. Y si tú pasas o ya estás llegando después de las 50 páginas en el mes y se te está acabando la tinta, Hewitt Packet te va a mandar automáticamente la tinta a la puerta de tu casa. Vamos a decir que todos los meses vas a pagar, por supuesto, el plan, que es de 3 dólares, son 2.99 mensuales, 3 dólares. Pero, ¿cuánto es eso al año? 36 dólares. 36 dólares y estás cubierto de tinta todo el año sin ningún problema, sin ir a la tienda. ¡Fantástico! Yo les voy a poner la descripción y toda la información debajo para que ustedes lo lean bien todo. Pueden entrar en inglés, pueden entrar en español y lean bien todos estos planes para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Pero si yo comparo, por ejemplo, si yo comprara ese plan de 2.99, de 3 dólares, que son 36 dólares al mes, al año, es mucho menos de lo que yo pagaba con el otro printer que llegaba casi a los 200 y tantos dólares. Vamos a decir 200 dólares a 36. Hay una diferencia muy grande en tinta, ¿verdad? Así que creo que sí, que vale la pena. Y por eso compré este equipo. Voy a poner la información debajo de este video para que entren ahí y vean todo. Y por eso fue que me decidí a comprar el Hewlett Packet Office Jet 4650. Es decir, que lo que yo estoy recomendando hasta ahora es solamente el servicio. Yo no sé cómo va a funcionar este equipo. No sé si va a salir bueno o malo. Eso va con el tiempo. Y si al final me sale malo, pues haré otro video diciéndole a mí, ¿saben qué? Traten de comprar otro equipo que no sea el 4650. Pero bueno, hasta ahora eso es lo que hay. Recomiendo el servicio de Hewlett Packet. Solamente es esta compañía. Hewlett Packet HP. No se confundan. Hewlett Packet HP. Son los que tienen ese plan. Yo lo compré a través de la compañía de Staples. Que está aquí. Staples. Pero me imagino que quizás en Best Buy y en otras tiendas también lo puedan ver. Pero la información, por si se van a decidir o están en eso, pues es una buena opción. Vamos a hacer el unboxing a ver qué es lo que viene adentro. Un printer que va a venir. Claro, un printer. Pero vamos a hacer el unboxing para que todos ustedes lo puedan ver. Es un super, super, super cajón. Super cajón que tengo por acá. Este que está aquí. Es el OfficeJet 4650. ¿Ok? Como les dije, wireless printer, fax, scan y fotocopiadora. 2.2 inch. Tiene un touchscreen. Una pantallita que con el dedo pueden hacer touchscreen para hacer su selección. Puede también printear con o sin un router. Tiene también para printear por las dos caras. Tiene también una capacidad para hasta 35 páginas automáticas. Tiene también una pantalla en el document feeder, es decir, en la bandeja. Automatic Paper Tray. Y tiene una capacidad de 100 hojas para ponerlas dentro del cartucho. Vamos a hacer el unboxing con esta y con la de arriba también. Para ver qué nos trae esto adentro. Vamos a utilizar de manera segura. La cuchillita. Vamos a abrir por aquí. Y lo primero, lo primero que sale acá, bueno, como de costumbre en estas compañías, pues viene aquí la guía. Déjame abrir un momentico acá, porque quiero saber en cuántos idiomas. Viene en inglés, viene en español y viene en francés, para los que hablamos francés como yo. Una guía rápida. Esto es una de lo que se llama una guía rapidita. Viene también dentro el plan de Heater Packer. Lo que les estaba hablando aquí viene también el plan bien explicado sobre el problema de las tintas. Bueno, toda esa información viene con un cable también de teléfono para conectarse. Me imagino que para funcionarlo como un fax, el cable de la corriente. Aquí vienen dos paquetes de tinta. Me imagino que uno sea blanco y negro y el otro, digo, que uno sea el negro y el otro sea los de colores. Entonces, cartoncito, 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 vamos a virarlo así. Y por aquí viene el equipo. La cajita, como es costumbre, porque me gusta apoyar a las compañías. Así que vamos a ponerla por acá para que por lo menos ahí de resfilón la estén viendo. Viene con sus protectores. Y aquí viene el equipo. Está bien bonito el equipo. Wow, qué cosita más bonita. Qué cosita más bonita. Míralo por acá. Aquí está, señores. Les presento a mi nuevo printer, escáner, fax, fotocopiadora de Hewlett Packet, la 4650. Me gusta siempre que tenga la opción de el cristal. Me pasó mucho con el Epson, que muchas veces no me funcionaba por acá y lo podía hacer el scan en el cristal. Así que me gusta que tenga las dos opciones. Y bueno, no hay mucho más que decir. Aquí está el equipo. Lo voy a estar conectando, haciendo todas las conexiones. Pero más que nada y más que recomendar al equipo, les quería recomendar la compañía con este maravilloso plan que tiene de las tintas gratis de por vida. Hagan sus números, hagan sus cuentas y se van a dar cuenta, valga la redundancia, de lo que les estoy diciendo y tratando de explicar. Estas compañías no ganan mucho dinero con el equipo. Estas compañías ganan mucho dinero con las tintas. Y si esta compañía me está dando la posibilidad de ahorrarme mucho dinero en las tintas, pues yo me voy con esta compañía. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense de suscribirse. Acuérdense de seguir el canal porque vienen todos esos maravillosos concursos. Ok, donde se puede ganar un maravilloso premio. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Cuídense, se les quiere. Bye. Chau.